En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el senador del Partido Acción Nacional por Nuevo León, Víctor Fuentes Solís, ofreció una brigada gratuita de atención psicológica a niños y niñas, adolescentes, adultos y familias en general. A platicar sobre los temas que tienen que ver con la salud mental. Hemos visto cómo dramática y drásticamente se han elevado la cantidad de casos de violencia familiar. De maltrato y tristemente de suicidio. Entonces hemos estado intentando, y el día de hoy lo estamos realizando, tener reuniones con grupos de representantes de vecinos, de personas de diferentes partes del Estado, de los municipios, del propio municipio de Monterrey y de muchas polonias.